Hola, chicos. Ira empezará a cometer error tras error por miedo a perder a Sara. Orun vio por primera vez a Afife y luego a Ira hablando en secreto con el Dr. Seyoun. Orun ahora comenzará a sospechar que hay algunas verdades ocultas para él. Orun le preguntará por qué Ira no presta atención a su salud y por qué tiene prisa por ir al médico. Por supuesto, Orun no obtendrá las respuestas a las preguntas que haga. Afife chantajeará al Dr. Seyoun. El Dr. Seyoun temerá perder a su hijo y el hospital del que es propietario. Por esta razón, Seyoun no podrá decirles la verdad a Orun e Ira. Orun ahora debe comprender que Afife le hizo algo malo a Ira. Orun debería hacer preguntas sobre el pasado e investigar un poco. Orun tiene derecho a saber que Sara es su padre. Los que piensen como yo deberían darle al botón me gusta del video. Ira actúa como si nunca hubiera conocido a Orun hasta hoy. No importa lo enojado que esté Orun, él no es un hombre que separaría a una niña de su madre. Ira ha estado cometiendo muchas injusticias con Orun últimamente. Cuando Ira cayó por las escaleras, Orun prácticamente convirtió la mansión en un hospital. ¿Cómo puede Ira no ver la belleza en el corazón de Orun? No olvides poner un emoji de corazón en los comentarios de Orun. Orun estará preocupado porque Ira aún no se ha recuperado. Orun no sabrá cómo tratar a Ira. Cuando Orun trató bien a Ira, Ira culpó a Orun y dijo que estaba casada. Cuando Orun trató mal a Ira, Ira enfermó. Las escenas entre Orun y Ira realmente se ralentizaron. Los sueños y los flashbacks se volvieron aburridos. Queremos un poco más de cuidado en las escenas entre Orun e Ira.